Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Por Amor al Arte, otra edición de Entre Redes, ahora vamos a conversar con Carlos Mateos, él es director de la Agencia de Comunicación ComSalud, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos, vicepresidente de la Asociación de Innovadores en eSalud y portavoz de la Alianza Contra los Bulos en Baculas. Bienvenido, Carlos, encantada de estar contigo este día. Bienvenido a EduDigital Media. Pues muchísimas gracias, Nuremi, es un placer estar aquí contigo. Bien, para los que están viendo este espacio desde cualquier parte del mundo, Carlos se encuentra en Madrid, yo estoy acá en Canarias, y realmente el tema de los bulos en la salud en esta pandemia ha sido un problema a nivel mundial, y es complicado para nosotros como usuarios de las redes a veces identificar cuál es una noticia real o cuál es un bulo. Yo quiero que Carlos nos defina específicamente qué son los bulos, como se denomina aquí en España, Carlos. Bueno, pues un bulo es una noticia falsa, en inglés se dice fake news. La verdad que hay muchísimas definiciones, hay muchísimas intencionalidades en las noticias falsas, bueno, algunas son malintencionadas, otras no lo son tanto, pero al final, bueno, todos hemos encontrado como el término que las aglutina a todas en la palabra bulo, ¿no? Y como bien dices, durante esta pandemia se han multiplicado de una manera exponencial como nunca antes en la historia de la humanidad. Así es, estos engaños masivos por medios electrónicos que algo se viraliza muy rápido y lamentablemente tienden a ser los bulos, ¿no? Yo creo que para una persona quizás que no está acostumbrada a determinar el tema de cuál noticia puede ser verídica, bueno, quizás cuando se van a fuentes oficiales, ¿no? Yo creo que esa es una de las recomendaciones que vamos también a dar más adelante para los usuarios del día a día, porque también hay muchas personas mayores incluso que están usando las redes hoy en día para informarse y los medios tradicionales quizás han quedado un poquito por temas de horario, por temas de inmediatez, han quedado un poquito desplazados a veces para informarse. Entonces, ¿cuál crees tú que ha sido el peor daño durante esta pandemia con que han originado estos bulos? Bueno, ustedes como asociación y como con este movimiento. Bueno, a ver, ha habido aquí la tormenta perfecta. Ha habido demasiados factores que han hecho que tengamos esa exposición de bulos como nunca en la historia. Por una parte teníamos el origen del COVID, ¿no? El hecho de que haya sido originado en un país que es una dictadura, en el que no hay transparencia informativa, en el que, bueno, pues en Wuhan, que es donde se localizó, pues parece que el foco inicial hay un laboratorio de investigación en virus, pues ha alimentado un poco las teorías de la conspiración y, bueno, todavía no se ha descartado en todo, que puede haber una causa de una exposición accidental desde ese laboratorio. Pero, desde luego, no hay pruebas, pero bueno, se ya iba creando pues muchos bulos realmente de si había una intencionalidad, que ya es diferente de un accidente de una intencionalidad, que es un virus manipulado en laboratorio, etcétera, que ese tipo de cosas hacen mucho daño a la confianza, ¿no? Pero, bueno, luego ha habido muchísimos errores en la comunicación por parte de todo el mundo. En España hemos tenido errores enormes, ¿no? Por ejemplo, con el uso de las mascarillas, es decir, que no se recomendaban. Cuando ya se sabía que eran recomendables o cuando se sabía que en una pandemia había que mantener distancia y seguridad y al principio, pues tampoco se decía nada y se permitían manifestaciones. Luego que si había un comité de expertos, que luego no existía. Todo ese tipo de cosas dañan la credibilidad. Como decías antes, lo de confiar en fuentes oficiales, desgraciadamente es un problema porque hay mucha gente que ya desconfía de las autoridades sanitarias porque han visto que el portavoz de esas autoridades sanitarias, por lo menos en España, ha mentido y lo ha dicho. Él ha reconocido que, bueno, mintió con el tema de las mascarillas porque no había suficientes mascarillas. Claro, en el momento que tú mientes, ya todo lo que dices a continuación, aunque el resto sea cierto, mucha gente lo pueda poner en duda, ¿no? Entonces, eso es un problema serio. Ha pasado también. Aquí tenemos en España como diferentes comunidades autónomas, en diferentes gobiernos y también ha habido mucha desinformación, muchos intereses partidistas. Ha habido también cuestiones ideológicas. Esto ha ocurrido en España, pero ha ocurrido en todo el mundo. Se ha visto que hay una tendencia de grupos, y esto hay que decirlo, y si a alguien le molesta, lo siento, pero ya está demostrado, ¿no? Hay corrientes de ultraderecha que están detrás de muchos de los bulos. El plan ideológico, consideran que todas las restricciones que ha habido de movimiento, incluso las propias mascarillas, son intentos de los gobiernos por controlarlos, y bueno, pues en esto ha habido muchísimo, ¿no? Y aparte que se ha utilizado para dañar a algunas autoridades de diferentes países o de diferentes regiones, ¿no? Luego también ha habido otro tipo de corrientes que podemos llamar como corrientes naturistas, gente que está a favor de la vida alternativa y tal, y que bueno, pues todo lo que suponga pues también mascarillas se ponen a ello, ¿no? Y piensan que, bueno, no está demostrado, ha habido corrientes ahí negacionistas en este sentido, que lo hemos visto, personajes famosos que han empezado a decir esas barbaridades. Ninguno tiene formación científica, pero han ocupado todas las portadas, cantantes, actores, etcétera, es una cosa totalmente absurda, ¿no? Y bueno, y están totalmente en contra de la industria farmacéutica y piensan que las vacunas pues son malísimas. Luego, aparte, ha habido otro tipo de intereses económicos y ha habido mucha desinformación y mucha rapidez porque todo el mundo quiere conocer cosas rápidamente, se han contado pues si la hidroxicloroquina, que si es posible solución, que luego se ha visto que no, y al final hay muchísima población que ya desconfía de cualquier cosa que aparece y que hace pues, o bien se deja llevar por un vuelo que aparece o ya hace lo que le da la gana porque dice, mira, es que yo ya no me fío de nadie. Uf, Carlos, ¿y cómo hacen, por ejemplo, ustedes desde el Instituto Salud Sin Bulos? Porque yo quiero que nos cuenten un poco cómo nació esta iniciativa y cómo han ido ustedes, porque la idea es combatir esos bulos, obviamente, por eso el nombre Salud Sin Bulos, pero es que dentro de este mundo paralelo en el que vivimos en las redes sociales, combatir esto debe ser muy complicado. Entonces, ¿cómo a ustedes, cómo nace esto y cómo han ido trabajando para poder llevar una Salud Sin Bulos? Bueno, realmente, bueno, esto surgió hace ya más de tres años cuando un famoso presentador de televisión y radio en España dijo precisamente que las vacunas producían autismo, ¿no? Esa auténtica barbaridad que alguien lo pudiera decir. La verdad que a mí me causó mucha indignación porque, además, no hubo ninguna contestación por fuentes oficiales hasta que pasó una semana que ya el Colegio de Médicos dijo algo, pero nosotros ya habíamos hecho muchos eventos con profesionales sanitarios en redes sociales y sabíamos que podíamos generar una corriente de opinión en positivo para muchas cosas y digo, ¿por qué no movilizamos a los profesionales sanitarios para que cuando haya una barbaridad de este tipo le contestemos todos la vez, ¿no? Y eso fue un poco el inicio y, bueno, pues empezamos a desmontar bulos siempre de la mano de profesionales sanitarios pero, como bien dices, esto es una tarea que no se puede hacer solamente así y ir contestando un bulo a un bulo porque es como intentar, pues eso, vaciar el mar, ¿no?, con una pala. Sí. Es imposible. Tiene que haber otro tipo de herramientas. Tiene que haber educación fundamental. Eso muchos países ya están haciendo educación en los colegios para que los chavales sean críticos con la información que aparece. Hay que hacer educación en personas mayores. Se ha visto que las personas mayores son las que más bulos difunden porque están más preocupadas por la salud, por toda su familia, porque no tienen esa concienciación de que puede haber mala intención en el origen de muchas de estas noticias, etc. O sea, la información fundamental. Hay que utilizar la tecnología también para ayudarnos a detectar cuando hay esas corrientes que están intentando colarnos esos bulos e intentar incluso rápidamente, como hacen los bots automáticos, rápidamente aparece eso, venga, pues contestar automáticamente, ¿no? Vete a estas fuentes donde vas a encontrar más información y no te creas esto, ¿no?, a través de la inteligencia artificial. Yo creo que hay que sumar muchas herramientas porque si no, nos comen. De verdad, es que si no, estamos totalmente indefensos como sociedad y al final es como si perdiéramos nuestra libertad democrática. Al final, ¿a una dictadura qué le interesa? Pues que haya desinformación. De hecho, se ha visto que muchos de los bulos que están ocurriendo, han ocurrido en política, pero está ocurriendo también el tema de las vacunas, están originados por bots de la inteligencia rusa en muchas de las ocasiones. Se ha demostrado, además hay un montón de estudios publicados, cómo han intentado interferir en elecciones, cómo han intentado interferir en las vacunas diciendo que las vacunas que estaban aprobadas en Occidente eran malísimas, en cambio la rusa era buenísima, sin justo haber demostrado nada. O sea, hay muchos intereses justo de las dictaduras, de los regímenes autoritarios por intentar crear desinformación y por eso tenemos que protegernos como sociedades democráticas ante esas amenazas. Fíjate, nosotros como comunicadores y también no vamos a decir de la vieja guardia, porque bueno, pero sí, definitivamente nos formamos en otra época donde este boom de las redes sociales no existía. Entonces, tenemos esas dos caras, ¿no? Antes de y después del tema de las redes sociales. Ustedes, dentro de este Instituto de Salud Simbulo, como tú bien lo dices, hay muchas herramientas, hay muchas formas, pero como comunicadores, ¿qué crees tú que ha explotado esto de la infodemia? es un poco también esa facilidad, esa practicidad o esa flojera, como la llamo yo, de a veces leer un poco más, porque bueno, nosotros nos formamos leyendo esos libros, ahora todo está en internet, bien resumidito, y vas a otra página y ves el concepto resumidito. Entonces, ese chip que ahora estamos teniendo de que, bueno, lo leemos allí y ya se acabó y eso es, ¿qué crees tú que puede ser ese cambio? ¿O cómo? ¿Cómo poder despertar esas conciencias? Porque quizás cuando tú te formas desde pequeño con esta tecnología, con esta rapidez, ¿cómo vislumbras tú que va a ser entonces el futuro con respecto a estos temas de los bulos, estos temas del manejo de la tecnología, de generar credibilidad y confianza que cada vez es más difícil con el tema de las informaciones, sobre todo para los que tenemos hijos, esto nos preocupa muchísimo, ¿no? ¿Cómo tratar de rescatar eso con lo que nosotros nos formamos de investigar, de leer, de ir más allá? Entonces, ¿qué mensaje le das tú, por ejemplo, a estas nuevas generaciones que se están formando dentro de esta infodemia que tenemos hoy, esta infoxificación, porque por todos lados vemos cosas y avisos, informaciones y estamos abarrotados, ¿no? Creo que a veces las redes sociales nos colapsan un poco, sobre todo con la parte educativa. Sí, a ver, yo creo que es un poco lo que estábamos comentando, el tema de la educación es fundamental y eso es educarse, pues, la población en general, pues, desde los colegios, desde las asociaciones de pacientes, los profesionales de la comunicación también tienen que incorporar en su formación, pues, aspectos relacionados con el fact-checking en la comprobación de fuentes, ¿vale? Conocer un poco más el método científico, no dejas a llevar por la inmediatez, que es muy difícil hacerlo porque, claro, es que te están comiendo, tú haces una información y alguien se te adelanta en redes sociales que se van a adelantar y van a contar otra cosa que es súper novedosa, pero no está contrastada y tú, mientras, ves que nadie entra en tu noticia porque ya está desfasada, en cambio, están entrando a eso, ¿no? Y es lo que han caído en muchos medios de comunicación, muchos periodistas, en la inmediatez sin contrastar, en el clickbaiting, intentar tener un titular muy llamativo para que la gente pinche. Sí. Yo, la verdad, reconozco que no soy muy optimista con respecto a esto, ¿no? Porque, al final, los modelos que funcionan son los que llaman mucho la atención. Podemos decir que a largo plazo, al final, cuando tú estás mintiendo constantemente, pues la gente te deja de seguir, pero hay mucho negocio ahí y es muy complicado. Siempre da mucho más negocio el mentir, el exagerar, el... Vendes más, ¿no? Claro, vendes más, entra más gente, nadie te recompensa la información contrastada. Entonces, como no hay una apuesta de los gobiernos que realmente crean que la información es lo que nos hace libres, es lo que nos hace fuertes como sociedad democrática, el que nos hace, pues por ejemplo, que ahora, cuando tenemos un tema de salud pública, la gente se vacune, no tenga miedo a la vacuna, ¿vale? Esto, hasta que no se den cuenta de eso, es muy difícil porque tienen que apoyar este tipo de iniciativas, tienen que mejorar su comunicación, lo están haciendo fatal, en general, en casi todos los sitios, ¿no? En España, bueno, no ha podido ser peor la cuestión con AstraZeneca, ¿no? O sea, el cómo se ha hecho. Al final, hay muchísima gente que, claro, le están diciendo, ahora te puedes vacunar a partir de tal edad, ahora no, ahora vamos a parar la vacunación durante no sé cuánto tiempo, no vamos a seguir los consejos de la Agencia del Medicamento. Entonces, claro, a la gente le vas a decir, confía en tu autoridad sanitaria, que encima luego aquí se han basado en un estudio con 600 personas sin tener en cuenta a los científicos que le están diciendo, oye, con 600 personas no puedes hacer un estudio, no puedes publicarlo, tienes que hacer caso a las recomendaciones de la Agencia Europea del Medicamento. Entonces, tienen que hacer más caso a los científicos para que la gente confíe más en las autoridades sanitarias, ¿no? Y... Que la abocean de los expertos, realmente. Claro, hombre, lo único, lo bueno que sí que ha ocurrido en esta pandemia, en el punto de vista de la comunicación, es que los profesionales sanitarios han cobrado mucho más protagonismo. Hay profesionales que son muy buenos divulgando, la gente está acudiendo a esas fuentes, realmente, porque es gente que tiene ese conocimiento, hace el contraste y, bueno, nos están comiendo la tostada, entre comillas, a los comunicadores, ¿no? Pero, bueno, ahí lo que tenemos que hacer como comunicadores es apoyarnos en esos científicos y basarnos en más para dar fuerza, para dar fuentes veraces que nos puedan ayudar pues para transmitir un mensaje de confianza a la población en temas de salud y no dejarse llevar por lo primero que aparece y sin contrastar, ¿no? Que es realmente lo que estamos ahora mismo. Claro, lo que pasa es que cuando tú ves, abres Twitter o abres Facebook, que por cierto, te quiero preguntar si ustedes han identificado cuáles son las redes que más han, impacto han tenido con este tema de los bulos, pero que, ¿cómo haces tú a nivel psicológico? Eso te genera un impacto cuando tú ves un titular e inmediatamente tú dices, wow, y a veces incluso en portales es que son de medios de comunicación, ¿no? Entonces, lo dice, lo titulan como que si fuese una voz de un experto y bueno, a lo mejor es de un político o a lo mejor es de un influencer o a lo... Entonces, claro, ya el primer impacto está generado en el lector. Entonces, esto, a lo mejor ya lo compartes porque te asustaste y entonces llegó al grupo de WhatsApp de la familia pero entonces el de la familia se lo... Y esto allí es una cadena, ¿no? Entonces, por eso muchas veces el tema de las redes sociales que, bueno, que han tratado de censurar un poco, bueno, censurar entre comillas, pero han tratado de controlar ciertos personajes que hablen tanto negacionistas o que no son expertos, pero todavía falta un poco de control más específico desde las redes sociales. ¿Ustedes han determinado cuáles han sido las redes que más se han prestado para estos bulos, para desinformar a la población? ¿Tienen algún estudio, alguna cifra que les haya llegado durante esta pandemia, por ejemplo? Sí, bueno, ha habido varios estudios que se han publicado al respecto. La verdad que todas las redes en general han establecido políticas para controlar la desinformación, pero algunas lo han conseguido más que otras, ¿no? Ahora mismo la red donde más se están propagando los bulos con más rapidez es una cadena de mensajería instantánea, es WhatsApp. ¿Por qué? Porque WhatsApp es oculto, al resto no podemos ver lo que se comparte entre dos personas. Te lo está mandando alguien de confianza, no te lo está mandando un desconocido, te lo está mandando tu madre, tu hijo, tu amigo, que no lo hace para engañarte. Por eso confías en él, porque sabes que no lo hace para engañarte, pero es que esa persona a su vez ha sido engañada, ¿vale? Entonces rápidamente se reenvía. Sí, eso. Los grupos de WhatsApp, bueno, te has dicho, los que tenemos hijos, pues los grupos de padres de edad infantil, de niños con edad escolar son tremendos. La barbaridad es que aparecen ahí, ¿no? Porque la gente está muy preocupada por los hijos y sabe cualquier cosa y alguien siempre intenta, a veces por deseo de ayudar y otras veces por notoriedad. Esto es el, nosotros lo llamamos el cuñalismo, ¿no? Es decir, bueno, yo es como el cuñado, se le dice al cuñado, pero puede ser cualquier otra figura, que en la cena familiar, pues os voy a contar lo que nadie sabe, ¿no? Pues esto es lo típico de los grupos de WhatsApp, voy a contar la nueva novela y te empiezan a decir ese tipo de cosas, ¿no? Y como la gente, el resto, no tiene demasiada formación, pues se lo traga y no dice nada, ¿no? Yo creo que ahí WhatsApp es una red que ha servido mucho para propagar bulos y a muchísima rapidez. De verdad que ha habido momentos aquí cuando se habló del ibuprofeno que podía ser peligroso porque lo dijo el ministro francés de salud, pues fue a una explosión, llegó por todas partes, nos apareció por todas partes, pero por ejemplo los conspiracionistas, toda esa gente que es antivacunas y tal, se están yendo a Telegram, ¿vale? Telegram es una red que te permite tener grupos masivos, no como WhatsApp, que ya te limita a cuánta gente se lo puedes enviar, y entonces ahí sí que está yendo muchísimos, muchísimos bulos. Y luego las otras redes realmente sí que es verdad que están censurando algunas cuentas, pero siguen colándose de todo, todo tipo de desinformación y aparte es que muchas veces no hace falta ni que haya conspiración, no hace falta ni que cuenten que haya nanorobots dentro de las vacunas, que eso sabemos que no se lo va a creer casi nadie, pero sí que cada vez que aparece un trombo, por ejemplo, o eso sale en muchísimos titulares, hay una desproporción de los efectos secundarios con las poco frecuentes que son con respecto a los beneficios que tienen las vacunas. Así es. Y hay medios de comunicación que ya ni te digo, están publicando, y he visto varios titulares al respecto, una mujer muere atropellada después de ser vacunada. ¿Cuál es la relación que tiene con la vacuna? Tienes toda la razón, tienes toda la razón, es verdad, qué fuerte. Un hombre le cae un rayo también, salía, un hombre le cae un rayo después de ser vacunado. Y además lo pone después más abajo, bueno, no tiene relación, dice, ¿para qué lo cuentas? O sea, es que cuenta todo, un hombre se casó después de ser vacunado, un hombre se dio un paseo después de ser vacunado, que es absurdo eso, ¿no? Pero claro, al final, la gente lo va asociando, y hombre, la vacuna, además, ya lo vemos incluso muchas, están relacionadas con AstraZeneca, que ha sido el chivo expiatorio de todo, también AstraZeneca ha hecho fatal en la comunicación, pues al final, bueno, pues la gente ya, hay mucho que tienen miedo de vacunarse. Es que claro, es lo que te decía, es el primer impacto, es la frase que tú ves, es el titular, que normalmente vamos pasando y vamos informándonos de forma puntual en un momento dado, y entonces, el tema, por la vacuna, por la vacuna, por la vacuna, entonces claro, muchas personas sienten esa incertidumbre, además que la falta de información de las autoridades, que yo insisto, que son siempre las más importantes, que deben ser las más cuidadas, que deben ser apoyadas y avaladas por expertos, porque yo no puedo salir a través de los medios de comunicación dando una rueda de prensa cuando yo no tengo un aval también científico, de eso que estoy hablando, porque a lo mejor soy ministro de Sanidad, pero tengo también que estar claro de mi impacto, ¿no? De lo que yo voy a decir influye a toda esa población, entonces, yo creo que a veces las autoridades van también tan rápido, que bueno, dicen las cosas y tienen que tener un poco más de calma, de prepararse mejor ese discurso, de mirar las palabras que van a decir, porque esa rapidez con la que vamos ha afectado muchísimo este tema de la pandemia, que también ha sido muy rápido y es cierto que no podemos esperar a que vengan por las redes a opinar primero, ¿no? Pero bueno, ¿qué papel crees tú que deben cumplir las autoridades en asociaciones como las de ustedes, de Salud Sin Bul, los institutos que están luchando por la verdad en el tema de la salud? Porque bueno, si vamos a hablar de bulos, a nivel general hay un montón de temas importantísimos en los que cada día vemos bulos, pero partiendo del que ustedes manejan, que es la salud, ¿cómo ha sido el apoyo, por ejemplo, de las autoridades o de organizaciones quizás relacionadas con el tema de la salud y de la pandemia en esta lucha de los bulos? ¿Cómo han visto ustedes ese apoyo? ¿En las diferentes actividades que han venido realizando? Pues mira, nosotros hemos tenido apoyo de las sociedades científicas, tenemos acuerdo con cerca de 70 organizaciones científicas de pacientes en España, nos gustaría extenderlo a Latinoamérica y bueno, pues abiertos a cualquier colaboración porque creemos que es absolutamente necesaria, pero por parte de las autoridades sanitarias ha sido la verdad que muy escaso. estamos colaborando con un chatbot que va a hacer el Ministerio de Sanidad pero poco más, realmente en España por lo menos el Ministerio de Sanidad para la salud pública que es con quienes tenemos un poquito más de colaboración, desgraciadamente ni tienen recursos ni económicos ni de personal, ni siquiera tienen casi colaboración con otros departamentos, es un poco desastre, ¿no? Es muy triste porque al final no se está haciendo nada y yo he visto en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos ya tienen un protocolo de comunicación para lo que va a venir dentro de unos meses cuando se empiece a vacunar a gente joven que ya detectan que ahí es donde van a aparecer más resistencia a las vacunas. Entonces tú tienes que tener preparado un protocolo para ver qué va a hacer con esa gente. Yo creo que ya deberían haber comenzado una campaña de información para los jóvenes en cuanto a la vacuna. Totalmente, pero es que eso no ha ocurrido durante toda la pandemia, ya no son las vacunas, las situaciones, no ha habido campañas pequeñitas en televisión que eso ni lo ven los jóvenes. O sea, realmente no han tenido ninguna eficacia cuando podían hacer campañas de comunicación apoyándose en las sociedades científicas, en las asociaciones de pacientes, en las asociaciones de consumidores, en influencers para los jóvenes éticos que pudieran haberles ayudado y gratis y no lo hacen, no saben hacerlo. Solo funcionan de una manera burocrática y es una pena porque eso es súper importante que haya mucha gente vacunada porque podemos pensar, bueno, ¿qué más da que haya un porcentaje de población que no se vacune? No, importa muchísimo porque es que la inmunidad de baño, que tanto sea la de ella, no es del 70%, el 70% vale en la gripe o en otras enfermedades, pero aquí no, estamos hablando de las vacunas no son efectivas al 100%, ¿vale? son muy efectivas ahora, no son efectivas al 100%, con las nuevas variantes van a ser menos efectivas todavía, ya hay una parte de la población que no puede vacunarse en sus condiciones físicas o por edad, por gente más joven a lo mejor, todavía niños no se van a poder vacunar, entonces es muy importante que a lo mejor se vacune, lo están diciendo los científicos, a lo mejor tenemos que ir a un 80, un 90% de la población vacunada, si tenemos una resistencia ya incluso de gente adulta a vacunarse, como hemos visto por ejemplo en un profesor, ya no un 15% de la resistencia, en jóvenes nos podemos encontrar un partaje de 20% a lo mejor, oye, eso nos va a perjudicar a toda la población, no vamos a salir de esto, entonces tenemos que confidencial y eso, no hay nada preparado para eso, no hay protocolos, por lo menos si lo están preparados no lo han compartido con las sociedades científicas ni con nadie y es una pena de verdad porque no se dan cuenta que si no se hace eso el costo va a ser mucho mayor, económico incluso porque no vamos a poder salir de la crisis no vamos a poder dejar de tener los hospitales saturados aunque haya bajado la presión existencial sigue siendo una carga importante de salud hasta que no consigamos convencer a la población la información en salud salva vidas y fíjate que yo entiendo que la vacunación haya empezado por los mayores porque bueno son ese grupo de riesgo pero también si tú te pones a ver los que salen más a menudo los que están más en la calle los que tienen más contacto con la población con la sociedad y X es otro tipo es otro rango de edad entonces también hay que tomar en cuenta eso bueno el riesgo pero también los que están en la calle todos los días trabajando los maestros los que están de frente y han sido los casi últimos los que se han dejado un poco un poco a la espera entonces no sé yo creo que hay muchas cosas que evaluar de esta pandemia muchas cosas que aprender y lo que tú dices esa campaña ya debió de haberse iniciado sobre todo en las redes sociales en tiktok por ejemplo que donde están todos los jóvenes sería genial que empiecen a informar sobre el tema de las vacunas para que la gente tenga un poquito más de confianza ¿no? y bueno ya habiendo conocido ya todo el problema que estamos viendo en las redes con los bulos y la parte de salud que nos ha impactado sobre todo en el tema en la pandemia yo quiero que también hablemos le dejemos unos tips a la población de cómo determinar ese bulo lo que tú crees que puede ayudar a las personas que están en las redes sociales que no son expertos en comunicación que a lo mejor no están acostumbrados a mirar dos o tres fuentes alguna cara que le podamos poner a ese bulo algún perfil de la noticia que estamos leyendo que nos dé un indicio de que eso puede ser un bulo ¿qué crees tú que le podemos explicar a estos usuarios de las redes para que estén atentos algunas claves? Sí, bueno en primer lugar cuando alguien te cuenta que te va a contar algo que nadie más te cuenta eso ya estoy seguro que es falso 100% ¿vale? o sea no existe ahora mismo nada en ciencia que es que lo tenga alguien y esté oculto y no se pueda saber es que de verdad los científicos colaboran miles y miles de científicos a la vez por eso el tema de la conspiración es que no tiene mucha credibilidad porque a la mínima que alguien truque una pequeña foto de un ensayo clínico cualquier cosa es que hay 800 científicos en otras partes del mundo que dicen eso es falso porque yo lo he comprobado en mi laboratorio y no funciona o tal o esa foto no sé qué o sea de verdad eso es imposible hoy día de verdad no se puede hacer entonces cuando alguien te empieza a contar te voy a contar lo que nadie más sabe ya te está intentando timar así directamente ¿vale? luego en segundo lugar te empiezan hay dos tipos de bulos así como muy llamativos los que te dicen que algo te va a matar cuidado con eso que rápidamente que no sé qué y tal es la alerta y la ves ahí eso no ocurre por lo general para que una alerta de ese tipo es que saldría te enteraría si está yendo por la calle pero es que saldría en todas partes las televisiones te llegaría tu vecino te lo diría oye mira tal no, no que te la has visto ahí alguien que te la ha mandado por whatsapp o por facebook o lo que sea eso tampoco ocurre ¿vale? ni que te va a matar ni que de repente ahí la solución milagrosa tampoco funciona así ¿vale? la ciencia no funciona así de verdad hay primero que incluso aunque hay algo sea prometedor lo hemos visto ahora con muchísimos tratamientos que parecían prometedores pero no en los ensayos después se ha visto que no que no funcionaban entonces tampoco dejamos arrastrar por eso ¿vale? lo que tú decías la gente no está acostumbrada a comprobar en diferentes sitios es muy bueno para la experiencia mental el mirar en diferentes sitios ¿vale? si realmente eso está apareciendo en varios sitios bueno pues todavía pero si solo lo ves en un sitio de verdad que no nos fiemos de ello ni que nos lo cuente alguien que tenga cien mil seguidores ni que tenga un millón ¿vale? no funciona así ¿vale? y luego en segundo lugar en tercer lugar es contrasta con un profesional sanitario en caso de duda pero no reenvíes nunca algo de salud sin contrastar porque aunque tú solo reenvíes a alguien que piense que esa persona tiene criterio lo va a saber valorar esa persona puede que se lo envíe a otro y al final en esa cadena alguien acaba sufriendo alguien acaba o tomando una solución que le va a perjudicar su salud ¿vale? o puede acabar desconfiando del profesional sanitario de su tratamiento y acudir a cualquier otra cosa que le pueda hacer bueno ahí tienen entonces esos tips a seguir para que estemos un poco más pendientes de las informaciones que nos llegan antes de compartir verificar leer un poco porque bueno fíjate que en Twitter ahora implementaron de un tiempo importante para acá quieren leer el artículo antes de retuitear porque pasaba mucho que la gente retuiteaba y no leía el artículo todavía lo suelen hacer pero Twitter te da como que ese mensaje a tu conciencia quieren leer el artículo antes de compartir entonces eso está muy bueno y son cosas que las redes bueno te te inducen a que leas a que revises un poco porque sin duda alguna pues las redes sociales son una herramienta maravillosa pero hay que saber utilizarlas como se las he dicho en todos los espacios que hemos realizado acá en Por Amor al Arte entre redes en Edu Digital Media y en las en las redes sociales que bueno que llevo adelante quiero también que para terminar nos comentes bueno invitar a la gente que entre a saludsimbulos.com por favor allí hay mucha información interesante saludsimbulos.com donde van a investigar un poco más y informarse un poco más sobre todo este tema de cómo estar bien informados sobre todo con el tema de la salud que es tan importante ustedes también llevan a cabo diferentes eventos el año pasado hicieron el segundo congreso de salud simbulos y bueno quiero que menciones un poco las actividades que tienen preparadas para este año si están buscando apoyo de organizaciones empresas pues aprovechar este canal también para decir cómo se pueden comunicar con ustedes Carlos bueno pues desde luego nosotros nos unimos a cualquier organización que quiera apoyarnos en la lucha contra la desinformación en salud estamos encantados de recibir colaboraciones nos pueden entrar en la página web como bien has dicho saludsimbulos.com escribirnos y de verdad súper dispuestos a colaborar con todo el mundo nosotros estamos trabajando también en dos líneas por una parte el tema de la tecnología como comentábamos antes creemos que es fundamental y ahí pues nosotros incluso organizamos un hackathon de salud que es un maratón para unir a profesionales sanitarios con programadores para crear soluciones digitales y una línea que tiene es justo pues combatir la desinformación y encontrar soluciones que nos ayuden a combatir la desinformación que pueden ser chatbots pueden ser sistemas de inteligencia artificial en la red etcétera y luego los temas de educación pues intentamos a mí mi sueño sería poder hacer un programa educativo en los colegios y en ese sentido pues estamos intentándolo pero nos ha puesto mucho llegar a los colegios y si alguien quiere participar en algo así pues encantados de participar y luego hay otro punto que nosotros también consideramos importante que es la comunicación entre el profesional sanitario y el paciente hemos detectado que gran parte de la desinformación o de que la gente se crea la desinformación es que no hay una buena comunicación del profesional sanitario y el paciente entonces trabajamos también con las sociedades científicas para mejorar esa comunicación creemos que es fundamental incluso adaptarse a la hora que hay mucha telemática a veces es simplemente el teléfono no es un convivio como nos estamos viendo ahora sino incluso el pobre profesional sanitario que ni siquiera tiene formación en su universidad sobre temas de comunicación tiene que tratar con un paciente que a veces ni conoce y no sabe si la información que le está dando es correcta o no pues esas habilidades de comunicación yo creo que es fundamental que el profesional las vaya adquiriendo que podamos detectar donde está fallando la comunicación que se puede hacer y bueno en eso también estamos trabajando que interesante que buen material de verdad que buena misión están llevando ustedes a cabo y espero que muchas personas se unan a esta lucha porque el tema de la salud es principal yo creo que si nosotros estamos mal de salud no tenemos nada no vale dinero no vale posición económica no vale grandes logros pero la salud es lo más lo más importante entonces el tema de la comunicación en la salud es fundamental y gracias por crear este tipo de iniciativas que ayuden un poco a la sociedad y ojalá que muchos se unan en esta en esta misión Carlos gracias por acompañarnos en Edu Digital Media y en las redes sociales de acá de Norelis Martín gracias muchas gracias a ti y bueno esperamos que haya más gente que se una a esta fuerza contra la desinformación gracias bueno chao chao nos vemos en una próxima oportunidad deja que tus redes hablen por ti gracias a ti gracias a ti